Son necesitados y bueno, los tenemos en este momento refugiados dentro de la base y va a ser una alegría para ellos. Creemos que esto nos va a marcar una diferencia, pero me parece por lo menos un gesto. Esperemos que lo disfruten. Se lo van a agradecer. Vamos arriba. Bueno, vamos a laburar. En este momento hay un traductor que lo está ordenando para que de a uno hagan la filita. Los muchachos son los que se quedan y son la representación del país. Por eso decimos que fueran ellos los que hagan la entrega de las cosas. Nosotros nos vamos mañana y nos olvidamos de Pinga. Ellos van a estar acá viviendo nueve meses. Así que nos parece que está bueno que el delivery solidario en este caso sea de parte del batallón para la gente acá de Pinga que lo necesita muchísimo. We need it now Caminamos unos 50 metros de la base Turubat, del batallón Uruguay y nos encontramos con uno de los complejos de Don Bosco. ¿Qué pasa acá? Pasa a deporte y pasa a educación. Les enseñan carpintería, les enseñan mecánica, electricidad para poder salir a buscar un laburo. Algunos llegan a pasar acá hasta ocho años de su vida. Algunos de los que han venido acá a practicar deporte han pasado a la selección nacional no solo del Congo sino también de Ruanda. Futuros grandes futbolistas y se los vamos a presentar hoy en Yo y Tres Más. Los futuros futbolistas del Congo. ¿Hace cuántos años que está trabajando en esta zona del mundo? Yo llevo 34 años en el Congo y aquí en Goma concretamente 32 años. ¿Qué es lo que se hace acá específicamente, padre? Aquí tenemos, hay electricidad, hay electrónica, mecánica general y mecánica de automóvil. O sea, son oficios que se les enseñan para poder salir a un mercado laboral. Tienen dos posibilidades. Una posibilidad es de empezar a trabajar y luego también otra posibilidad que tienen es que pueden continuar en la universidad. O sea, que hay chavales de estos que tienen medios económicos y la inteligencia es suficiente. Pueden seguir ahí en los estudios, en la universidad. Pueden seguir con la sección que mejor les convenga. Y la otra actividad que fue la que nos encontramos cuando entramos. ¿Qué tan importante es el deporte acá en Endopojo? Para nosotros el deporte es un medio de llegar a los chavales y transmitir una serie de valores. Y esos valores humanos, valores morales, valores físicos y también valores espirituales. Aquí en el Congo es un país donde el deporte rey es el fútbol. Y yo diría que cualquier chaval en el momento que tiene una pelota se siente con una alegría, con unas ganas de jugar enormes. Y bueno, muchas gracias por el trabajo que usted hace. Bueno, gracias también a vosotros. Yo tengo que agradecer al Amonisco, al Batallón Uruguayo, porque aquí tenemos una gran, muy buena relación con ellos. Ellos nos ayudan en muchos aspectos. Nos hemos sentido, como decirte, ayudados en cualquier necesidad que ellos han tenido posibilidad de hacer. Muchas gracias, padre. De nada. Que pase bien. ¡Gracias! 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 Estamos en la Casa Margarita, que pertenece a la institución de Don Bosco. Acá se atienden mujeres que han sido víctimas de violación. Durante ataques, la mayoría son de acá de Goma, pero también de villas del interior. Acá buscan un refugio. Instituciones como UNICEF las arriman hasta acá para darles contención mientras buscan a su familia. Las que no pueden encontrar a su familia son capacitadas, hacen cursos desde agricultura, carpintería, en instituciones donde ellas van a dar los exámenes y después vuelven acá adentro. También acá adentro lo que tienen es seguridad. Y la base uruguaya lo que hace es darles la contención desde algunas posibilidades materiales, como por ejemplo comida, donaciones de ropa. Donaciones de ropa que incluso hacen los soldados cuando se están yendo de su rotación. Para ayudar a estas hoy 29 mujeres, pero con una capacidad de 31 más 14 bebés. Hoy tocó que parte de lo que ustedes donaron viniera para acá, para la Casa Margarita, este centro de mujeres violadas. Cuando digo mujeres violadas, algunas tienen 14, 15 años, o sea que también son niñas. Y bueno, un poco de alegría, un poco de ropa, un poco de color, un poco de juguetes. Charlar un rato, jugar un poco al fútbol con los grises. Bueno, más o menos eso fue lo que trajimos. Yo y tres más, en Goma, en la Casa Margarita. Yo y tres más, en Goma, en la Casa Margarita. Y tres más, en Goma, en la Casa Margarita. Bueno, como casi todos los informes de Diego del Congo son fuertes, ¿no? Muy fuertes, muy fuertes. Son todos los niños ahí jugando. Les quiero recorrer un poco lo que les contaba Diego. En realidad, esto fue... Tres mini delivery. Tres mini delivery. Eso mi delivery. Cuando llegó Diego, el sapo y la barra de Canal 10, les vinieron a todos lados donde iban, les daban ganas también de regalar algo de lo que todos ustedes mandaron, porque lo que están dando son cosas que mandaron todos ustedes. Y entonces, bueno, fueron repartiendo de a poquitos. Y digamos, el delivery, el original, el objetivo con el que se salió de acá, lo vamos a ver la semana que viene, que es de pie y con orgullo. Que es una asociación de pie y con orgullo que es la que ayuda más el batallón uruguaya. Acá fueron como puchitos. Fueron y dijeron, vamos a darle algo acá, vamos a darle algo acá, vamos a darle algo acá. Pero el delivery original, porque ustedes mandaron, lo vamos a ver la semana que viene. Es una linda manera que, ya que el domingo es el Día del Niño, bueno, le alegramos, gracias a todos ustedes, como bien dijo Piñe, le regalamos una sonrisa a todos estos niños que tanto la necesitan, no es lo que hemos visto. Y la verdad que es una realidad tan cruel y que son cosas que uno no se explica como no se puede hacer nada para revertir esa situación que se vive hace años. Como cualquier televidente, todos los que estamos mirando, me imagino que estamos pensando eso, ¿no, Piñe Gaspar? Es increíble que nadie haga nada y que estén ahí y siga pasando y sigan violando tantas mujeres y tantos niños. Mil mujeres por día, es un disparo. Tantos niños quedan sin mamá, sin papá, o sea, es algo que no puedo creer que no se pueda hacer nada. Pero está. Que no haya una lluvia. Después se hablan en los informativos de tantos millones de dólares, un paso de un jugador, esto, lo otro. Diamantes, plata, coso, y hay gente que la está pasando tan mal. Tenemos que agradecer, tenemos que andar un beso grande, Iñaki Abadí, que está en Carmelo, porque mañana tiene un móvil con... Ah, no lo habían echado. Con el vecino, no, no, no. Está mirando Iñaki.